No está en la luna, no está en la sangre, no está en la acera, a ver lo de la que cuentan Las leyendas del sur, venimos del fondo del mar, nos da tanto gusto regresar, venimos de lejos sin importar Venimos buscando Venimos buscando Tengo tanto tiempo que no puedo controlar, me sobra tanto tiempo que no quiero controlar Me hace falta tiempo que no quiero controlar, necesito tiempo que no quiero controlar Venimos del fondo del mar, nos da tanto gusto regresar, venimos de lejos sin importar Venimos buscándolo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.